¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, transmitiendo en vivo y en directo desde aquí de la explosiva TV, la explosiva 480M, un gusto y un placer saludarlos en esta tarde espectacular, aquí en la ciudad de Detroit, la ciudad de Los Botores, para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo, de parte de su amigo y servilleta, el compomay Miguel Ángel Vega, que la paz y la tranquilidad y la salud reine en sus hogares en esta navidad y en este próspero año nuevo 2020. ¡Gracias!